Buenas amadas, gracias por asistir. Yo sé que algunas van a estar llegando un poco tarde, pero vamos a empezar porque es hora cristiana, no cultural, ¿sí? Vamos a orar. Padre Teno, te damos gracias por un nuevo amanecer, gracias por lo que tienes para nosotros este día en el estudio de Juanás. Te pido por las que no pueden venir hoy, que estés con ellas, que les ayudes en todo lo que tienen que pasar y cumplir y estamos confiados, confiadas en ti de que tú estás en control de todo. Así, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a estar atentas, a aprender de lo que tú nos quieres hablar, de poder también aplicar tus principios aún en esta historia, en el libro de Juanás. Te doy gracias por cada hermana. Te pido que todo lo que tienen en su corazón puedes ayudarles en detalle, de todo lo que, porque tú conoces cada detalle, que tú les ayudes, des la fortaleza, la fe, el ánimo para seguir sirviéndote con todo su corazón. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el libro de Juanás es un libro muy pequeño y quizás desde, si han crecido en la iglesia, en la escuela dominical, quizás habían aprendido, escuchado, tenían lecciones sobre Juanás y más que todo del milagro que Juanás llegó a entrar, ser comido por un pez enorme y qué milagro, ¿no? Y luego el tiempo delido le escupió por orden del Dios. Pero hay muchas cosas, muchos principios en esta historia que podemos aplicar nosotras. propuestas. Número uno, no somos propetas, ¿no? Pero somos hijas de Dios. La palabra de Dios, sus principios son, es igual, no va a cambiar, es algo que está escrito en la eternidad, desde la eternidad. Así que es algo que vamos a aprender en trozos pequeños, aunque es un libro pequeño. Las cosas de que me han resaltado, porque es muy importante no solo tomar la escritura y ver lo que dice el Señor, ¿no? Pero cómo nos afecta hoy, aunque fue escrito hace años, ¿no? Entonces eso es nuestro deseo en este estudio. Y vamos a empezar con una introducción, ¿ya? Este, Juanás es el único libro en el Antiguo Testamento que trata exclusivamente de la convicción encargada a un profeta de Yahweh de ir a una ciudad pagana, mínime, a proclamar un mensaje de juicio, lo que resultó en el arrepentimiento de dicha ciudad. Y todos decimos, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Qué alegría, qué gozo! Pero Jonás no reaccionó tanto. Pero en este quinto libro de los doce profetas menores, es profeta menor, no porque era pequeño, quizás era pequeño, pero es físico, pero no era muy conocido, no era usado mayormente por el Señor, como Isaías, como Isaquiel. Entonces es un profeta menor, por esa razón. Entonces, este quinto libro de los doce profetas menores, toma su nombre de su personaje principal, Jonás, hijo de Amatay. De Amatay no se sabe nada. Y fuera de esta composición, se menciona Jonás solo en Segunda de Reyes 14.25. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 14.25. Jonás era el proclamador de la bendición de Dios para el norte de Israel durante el reinado del rey Jeroboam II. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. ¿Lo tenemos? Amén. Milagros, lo puedes leer, por favor. Así es. Señor de Reyes 14.25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabah, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amatay, profeta que fue de Gad-Efer. Gad-Efer. Entonces, cuando empieza el verso, él se refiere al rey Jeroboam II. Eso nos damos cuenta por otras escrituras y por la historia y el tiempo que se ha escrito Reyes, Segunda de Reyes. Entonces, es todo lo que sabemos de Jonás, es todo lo que sabemos de su papá, ¿no? Entonces, a pesar de que la narrativa se enfoca en el profeta, el libro de Jonás es una historia acerca de la misericordia y el amor de Dios. El Señor era el Dios de Israel y esa nación había sido el receptor especial de su pacto de misericordia y de salvación. Pero Jonás, junto con muchos de sus compatriotas, había respondido con un orgullo nacional y un particularismo étnico que lo cegaron ante el gran alcance de la gracia de Dios. Jonás debía aprender, junto con la nación, que Israel no tiene el monopolio de amor redentor de Dios. Y eso vamos a ver en Hechos 10, 35, 34 y 35. Hechos 34 y 35. Y también Romanos 3, 29. Sí, vamos a buscar Hechos 10 y pongan su dedo ahí. Vamos a también buscar Romanos. Por favor, en Romanos 3, 29. Aquí necesitamos un pulpo, ¿no? Para tener en cada página que la escritura. Ok, eso. Hechos 10, 34 y 35. Manabel, ¿puede, por favor, leerlo? ¿Y qué versión está leyendo, por favor? Reina Valera. Reina Valera. Ok, muy bien. Sí, por favor. Hechos 10, 34 y 35. Sí, por favor. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Exactamente. Y también Romanos 3, 29. Karina, ¿puedes leerlo, por favor? No, no, no. Es la versión, no la sabía tú. Ah, muy bien, está bien. O, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Ay, gloria a Dios por ello. Porque ¿quién aquí es judío? No, no, no. Ok. Entonces, ahí está el asunto. Que nos incluyó Dios siendo gentiles en su plan de salvación, de alcanzarnos, de rescatarnos y de perdonarnos sus pecados. Entonces, aquí, el orgullo que tenía por Nas, el orgullo no es algo bueno, es un pecado. Entonces, en ese orgullo vemos por qué toma una decisión muy importante que se puede ver, es una desobediencia sin duda. ¿Ya? Y hay veces podemos decir, ah, pues ese tiempo era un profeta. Nosotros ahora no hacemos eso. Ojalá que no, pero es muy probable que en un momento a otro podemos hacer lo mismo. Y hay que cuidarnos de eso. Entonces, gracias a Dios, en hechos Dios, dice que Dios no hace acepción de personas. Y gloria a Dios. El hecho que estamos aquí y no somos judíos, eso es promesa. Es algo que hemos leído que se ha cumplido desde el principio que Dios escogió a su pueblo de Israel y tiene propósito para ese pueblo, pero también el alcanzamiento ha expandecido por todo el mundo. Aquí estamos. Nosotros no somos de Perú, pero aquí estamos, mi hermana Jane y nosotros estamos aquí porque la gracia de Dios nos alcanzó hasta allá. Y a ustedes le alcanzó aquí, acá en Perú. Y somos de la misma familia de Dios. Dios. Y gloria a Dios por ello. Entonces, Dios no hace acepción de persona y Jonás no veía eso. No consideró y quiso hacer su propio plan, ¿verdad? Y también en Romanos, gracias a Dios, que nos confirma que no es una pregunta retórica. ¿No es Dios solo el Dios de los judíos? ¿Qué es la respuesta? No. Rotundamente, no. ¿Verdad? Entonces, eso nos ha de traer gozo, alegría, agradecimiento porque Él nos ha seguido aún siendo un gentil, ¿ya? Entonces, es el mismo Dios de los judíos, de los judíos y de los gentiles. Así que, la historia afirma las palabras del Salmo 145, 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Y Jonás, vamos a ver que Jonás cita muchos versos de la Biblia y es de los solo Salmos. Interesante, ¿no? Entonces, además del libro, enfatiza la disposición de Dios para perdonar a los ninivitas. Y Jonás no puede reconciliar el perdón de Dios de los habitantes malvados de Ninive con su disposición para castigar a Israel. Era un autojustificador en su mente, Jonás, que dice, no, Dios no puede salvar a ese pueblo, no, no voy a seguir, no voy a ir a Ninive. Justo así lo ha dicho. No lo voy a hacer. Mejor vuelvo a esconderme de Dios. Va a ver si eso se escapó. Se escapó, y lo pongo entre comillas porque de veras no se escapó. Pero, dicho eso, vamos a ver. Tienen sus hojas ahí del bosquejo de Jonás, ¿verdad? Entonces, hay cinco puntos que vamos a tratar en este estudio de seis semanas. Y es muy simple, pero nos ayuda a poner todo en nuestro pensar y qué está pasando. El punto número uno, el profeta escogido. Eso vamos a ver hoy. Y A, las instrucciones a Jonás. Y B, la desobediencia de Jonás. No hay duda, ¿verdad? Y luego, puntos bajo B, A, uno, el viaje de Jonás en alta mar. Y tres, en el monstruo marino. No dice ballena, ¿verdad? Hay dos descripciones del pez. Y este es uno, hay otro. Pero no dice ballena. Puede ser que sea una ballena. Fue una ballena, pero no dice la escritura. Entonces, una regla que yo uso, no añado más de lo que dice la escritura. Si no dice ballena, yo no voy a decir es ballena. Puede ser, posiblemente fue ballena, pero ni eso. Dice monstruo marino o este, pez. Sí, pez enorme, ¿no? Entonces, el segundo punto que vamos a estar viendo en este estudio es el profeta ora. Y A, abajo de ese punto, el dolor de Jonás. Y B, la liberación de Jonás. En el punto tres, el profeta predica. Y A, su punto, instrucciones a Jonás. B, Jonás obedece. C, arrepentimiento de los ninivitas. Y D, liberación de ninivet. Y luego, el último punto, cinco, el profeta se queja. A, desilusión de Jonás. Y B, el plan de Dios. Hoy, solo vamos a cubrir los primeros tres puntos. El profeta escogido, instrucciones a Jonás y desobediencia de Jonás. Dice, pero eso es poco. ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo cubriendo esos puntos? Sí. Porque hay mucho que compartir en esos puntos. Y así, como estuvimos en el Talmí, la clase teológica del Talmí, el sábado. El pastor nos está enseñando cómo estudiar la Biblia. Entonces, de leerla es una cosa. De leer, de Génesis hasta Apocalipsis, leer, leer, leer. Pero estudiar es otro asunto. Nos detenemos en un verso, dos versos, en los primeros tres versos. Porque esa es la diferencia de estudiar la Escritura. Entonces, dicho eso, vamos a Jonás. El libro de Jonás, versículo uno. Vamos a leer todo el capítulo. Y lo que quiero hacer es tomar el turno, ¿ya? De cada una leer un verso. Y nos explican, por favor, de qué versión están. Bueno, no necesariamente nos tienen que decir eso, pero digan el número del verso. Porque si estamos en diferentes versiones, a veces es difícil seguir. ¿Ok? Entonces, parece que la hermana Juana va a empezar, porque ya nosotros hemos tenido una oportunidad. So, la hermana Juana va a leer Jonás uno, uno, y vamos a seguir hasta que terminemos el capítulo uno, por favor. No, solo un verso, un verso cada uno. Y las que no estuvieron, este, el pastor Eri está grabando. Ok. So, más fuerte posible. Y apaguen sus celulares, las que entraron de último. Por favor. Muy bien. Jonás huye de Jehová, dice el capítulo. Versículo uno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y levanta, y vea en mí de aquella gran ciudad. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Versículo tres. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y disintiendo a Jópez, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Versículo cuatro. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en él, en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Versículo cinco. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para alimentarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. Versículo seis de la BTX cuatro. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces, dormido? Levántate y clama a tu Elohim. Quizás a Elohim se fije en nosotros y nos perezcamos. Versículo siete. Y cada uno dijo a sus compañeros, venga, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Versículo ocho. Entonces le dijeron a ellos, ¿de qué harános ahora por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo nueve. Y él le respondió, soy hebreo y tengo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo diez. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Versículo once. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba engraveciendo más y más. Versículo doce. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo trece. Los hombres se pusieron al mar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar se guía en bravedo, siéndose contra ellos. Versículo catorce. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo quince. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo dieciséis. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Versículo diecisiete. Y el Señor dispuso un gran pez que se trabara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Amén. ¡Wow! Pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas. Y de un solo se da cuenta uno, de que Jonás no obedece. Interesante las palabras que se usan para describir a quién es Jonás, y que él teme al Señor, pero hace algo opuesto de alguien que teme al Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es algo muy sobresaliente, de que la vida de este hombre que ha sido escogido de Dios para ser su portavoz, para hablar a diferentes personas, gentes, pueblos, de la misericordia de Dios, o cualquier sea el mensaje de Dios para con ellos, era un profeta. Alguien escogido por Dios, conocía a Dios, no solo conocía de Dios, conocía a Dios, y aún así tomó un rumbo opuesto de lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Entonces, en el verso uno, vino la palabra del Señor a Jonás. ¡Wow! Entonces, vean la escena, estamos en el Antiguo Testamento, es un profeta, viene la palabra del Señor a él. ¿Cómo se imagina que es así? ¿Cómo se imagina que Dios ha alcanzado a Jonás, otros profetas, para traer el mensaje? Es muy distinto, ahora, ¿verdad? Pero dice, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amatay, diciendo, entonces la frase, vino la palabra del Señor a Jonás, es una expresión común, usada en el Antiguo Testamento. Y yo busqué la concordancia, donde, en qué libros, y desde Génesis hasta Zacarías, se ha usado esa frase, para decir que Dios había hablado al profeta, tenía un mensaje para el pueblo, y entonces tenían que hablarlo. Pero, por los profetas, entonces, eran escogidos, y la palabra del Señor venía con ellos, y daba a conocer la fuente y la autoridad del mensaje. Cualquier fuera el mensaje al profeta, no decían solo, yo digo, o yo sugiero, o se me parece, no, era enfatizar que Dios, el mensaje era de Dios, Dios tiene este plan, Dios tiene este pensar, esta armonestación, corrección, lo que sea que fuera el mensaje para la persona. Entonces, esto es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento, para dar a conocer la fuente, ¿quién es la fuente del mensaje? Dios. Y la autoridad, ¿quién es la autoridad del mensaje? Dios. Eso era algo muy conocido, y así alcanzaba a Dios a quien quiera, por sus profetas. Eso podemos ver en varios versos, y queremos ver algunos, ¿ya? Segunda de Crónicas, 11.2, voy a dar una lista de tres, hay otros, pero vamos a ver estos tres. Segunda de Crónicas, 11.2, Oseas 1.1, y Miqueas 1.1. Lo tenemos, Segunda de Crónicas, 11.2, ¿dónde dejamos? Con Prisa, por favor. Si Prisa puedes buscar Segunda de Crónicas, 11.2, y luego Silvan. Silvan, por favor, Oseas 1.1, y la hermana Antonieta, este, Miqueas 1.1. Ok, Sol, Segunda de Crónicas, estamos hablando de la frase, vino palabra del Señor. Ok, Sol, Segunda de Crónicas, por favor, Risa. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, el hombre de Dios diciendo. Muy bien, Yoseas 1.1. Revelación de Jehová, que tú vos seas, ven, y en los días de Osías, Jotam, Acas y Ezequiel, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, Benjoaz, y el rey de Israel. Amén. También pueden apuntar esto, en Joel 1.1, semejante frase van a encontrar. En Sofonías 1.1, igual, Jeremías 1.4, 11, bueno, Jeremías 1.4 y 11, y Jeremías 2.1. Así que vemos, vez tras vez, estas palabras, esta frase, esta frase es usada para dar autoridad, quién es la autoridad y de quién es el mensaje, ¿sí? Entonces, me hice una pregunta, me vino una pregunta, después de leer esto y ver que es algo común en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué no hay semejante frase en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Pienso de que ya vivimos en la venida de Jesús, ¿no? Porque Dios estaba presente. Exacto. A través de Jesús. Jesús, exacto. ¿Ya tenemos la palabra escrita? Escrita. ¿Qué es el Antiguo? ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Ay, el Antiguo Testamento. ¿Risa tenía algo? Todos los profetas anunciaban un Salvador. Venía el Salvador, era el futuro, era sombra, era un ejemplo, un vistazo de porvenir. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Llegó, se cumple. Se cumple la llegada de Jesús. Entonces, todo lo que hemos estado viendo antes ha sido una sombra, algo que va a venir Jesús. Siempre desde Génesis, Dios empezó a hablar al pueblo, empezar a decir, ok, ha fallado la humanidad, pero viene por delante, viene en el futuro, alguien que nos va a salvar, un Salvador, mi Hijo, todo. Todo ha sido pre-la venida, la llegada de Jesús en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ha llegado Jesús. Se ha manifestado, ha llegado a cumplir todo lo que Dios hizo para sus escogidos, su pueblo, sus hijos. Entonces, excelente respuesta. Vamos a ver dónde nos dice tal cosa en la Escritura, en el Nuevo Testamento, para responder esta pregunta. Primero vamos a ir a Juan 1.14. En Juan 1.14. Entonces, Jesús ha venido, como Brisa nos comenta, se ha cumplido, se ha cumplido, y por eso no había necesidad de profetas fuera de nosotros, de ver, de escuchar. No, ahora Dios nos habla a nosotros, ¿sí? Eso es lo más maravilloso. A ver, bien, vaya, por favor, puedes leer a Juan 1.14. Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús. Jesús, la palabra encarnada, vino y habitó entre nosotros. Entonces, obviamente, es un pasado por en ese momento, pero también aficta en los ojos, ¿ya? Entonces, Juan comienza a mostrar la identidad humana del verbo. El verbo finalmente es identificado y nombrado. El verbo que como de edad existía eternamente, según el verso 1 de Juan 1. Entonces, es el cumplimiento, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, y no más tenemos que escuchar o leer, vino palabra del Señor, diciendo, ah, no, gracias a Dios. Y también, en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Aquí está mucho más claro, este, dónde estamos nosotras ahora. Que ya los, el tiempo del Antiguo Testamento es que Dios está con nosotros y habla. Él nos habla, no necesitamos el profeta Jonás, no necesitamos el profeta Isaías, no, ¿por qué? Aquí está la respuesta, hermana Milda, por favor. Este, puede leer Hebreos 1, 1 a 2. Hebreos 2, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios, manifestó todas las promesas en Cristo Jesús. Entonces, ya en el Nuevo Testamento es donde vamos a estar escuchando lo que dice, ¿quién? Jesús. Jesús, su Hijo. Porque, como leímos, le dio la hermana, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía su plan Dios. Ya tenía su plan y se ha manifestado. Y entonces, en muchas ocasiones, en muchas maneras, a los padres de los profetas. Antes de los profetas, sabían sus padres. Y de ahí, Él inculcó la fe en Dios para creer. Y entonces, de ahí empezó Dios a hablar a su pueblo, a hablar, a hablar, por medio de los profetas. Pero ahora, ¿a quién escuchamos? A Jesús, al Hijo, Dios. ¿Por qué? En estos últimos días, en el verso 2, nos ha hablado por su... ¿Qué dice? Por el Hijo. Por su Hijo. Ahí está la diferencia. Ahí está el asunto, ¿por qué no vamos a estar buscando profetas hoy en día? Desafortunadamente, veo a veces en el Facebook, el profeta no sé qué, el profeta no sé cuánto. Uy, Dios guarde. Dios nos ayude a comprender que no. Ahora, vamos a escuchar al Hijo. El Hijo nos habla. ¿Y cómo nos habla? Él ya despierta. Te voy a hablar, a ver, de aquí está el mensaje. No. Muy bien. Aquí, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios habitó entre nosotros. Y todo lo que Él habló, bueno, no, sí, está aquí, pero todo lo que hizo no está aquí. Porque hizo mucho, hay una escritura, no sé dónde está ahorita, que no habría lugar, espacio para escribir todo lo que cumplió Jesús, todas las obras de Jesús. Pero Dios puso lo que Él quiso por medio de sus escritores para nosotros. Y Él nos habla por medio de su palabra. ¿Qué quiere Dios que haga yo? Ah, vas a estar meditando así como los hindúes. No, abrir la palabra de Dios, no, escudiñar la palabra. ¡Uh! Ay, Dios nos habla. Y gloria a Dios, no está muerto, no es sordo, no, su mano no es, es corta para alcanzar, para que nos hable. Y gloria a Dios, hermanas. Porque en muchas ocasiones, de muchas maneras, cuando habló en el Antio Testamento, esta sugiere mucho en cada profeta del Antio Testamento. Y contribuye parte de lo que Dios quería comunicar. Pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa de Dios. De muchas maneras, indica que Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Habló audiblemente, dio a conocer su mensaje por medio de sueños, visiones, por el ritualismo del tabernáculo y por la ley. Cuando dice en verso 2, ahí en Hebreos 1, dice, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, y a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Gloria a Dios, tan grande, tan enorme, Dios, y tan personal, para hablarnos directamente. Entonces, esto es algo muy revelante, algo muy importante. Y la revelación es completa porque ha revelado todo lo que la humanidad necesita saber para establecer una relación con Él. Yo no tengo que ir con mi esposo y decir, ¿a quién quiere Dios conmigo? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? No, yo tengo esa libertad, ese deseo para ir con Dios mismo y orarle, y hablar con Él. Dios, ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué hago hoy? ¿Qué vamos a hacer? Yo le digo, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a cumplir hoy? No sé, ayúdame en este día, ¿no? Entonces, tenemos el privilegio de tener esa comunión individual. Mi relación con Dios no depende de mi hermana Nida, y viceversa. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento sí dependía de la voz de Dios, el mensaje de Dios. Porque no tenían, además de los primeros cinco libros, escritos. Y se guiaban por ello, por mucho tiempo. Pero, ahora es revelado todo lo que Dios tenía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y todo lo que se puede saber de Él, se conoce por la Escritura. Así que, gloria a Dios, hermanas. Y contesta esa pregunta, ¿por qué no vemos esa frase? Y la palabra del Señor vino a, en el Nuevo Testamento, porque vino el Hijo unigerito de Dios. Ahora, vamos al segundo verso de Jonás 1. Levántate, ve a Nínide, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad subió, ha subido hasta mí. ¿Quién está hablando? Verso 2. ¿Quién está hablando? El Señor. Dios le está hablando allí. Y le está dando instrucciones específicas a Jonás, ¿verdad? Y Nínide era una ciudad situada en la ribera este del río Tigres. Y más de 800 kilómetros de Cartagena, ciudad natal de Queleínos, desde Jonás. Nínide era una gran ciudad, especialmente por su importancia política. Y se hizo capital en 705 hasta 681 antes de Cristo. Y las murallas eran enormes sobre esa ciudad. Mandó construir, el gobernador, alrededor de la ciudad eran más de 12 metros de altura. Más de 12 metros de altura, imagínense. Y de unos 13 kilómetros de largo. ¡Wow! Enorme. Entonces, esa es la, sobre la, el pueblo, la ciudad de Nínide. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué le instruye Dios a este Jonás? Dice que vaya a Nínide, ¿verdad? Y que proclama contra ella. Dios tenía un propósito. Y por la misericordia de Dios, Jonás sabía que iba a alcanzar a ese pueblo, a esa ciudad. Pero, Dios tenía su propósito y Jonás no quiso obedecer. Punto. Mira, ese es obvio. No quiso obedecer. Pero, cuando dice, proclama contra ella, la proposición contra indica que esta parte del mensaje de Jonás era condenatorio. ¿Ya? Mientras que en el capítulo 3, verso 2. Vamos a ver. En el capítulo 3, verso 2. Ahí mismo de Jonás. Dice, levántate, ve a Nínide, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, del 1, el primer capítulo, verso 2, ya sabía la condenación que le venía a Nínide. Y en el capítulo 3, ya cambia las palabras de Dios, porque lo que le dijo a Jonás no quiso obedecer. En el 3 vamos a ver que empieza a obedecer Jonás, ¿no? Entonces, mientras que en el verso 2 del capítulo 3, se usa la proposición en, o literal a, que indica que sus palabras traían también un mensaje de redención. Dios conoce el mal, como la maldad de todos, de todas, pero también vemos de un capítulo a otro que conoce la maldad, pero también tiene respuesta. Y quiere redimir a esa gente, ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios, que conoce todo y aún así nos ama suficiente para enviar a Jesús, para escogernos como sus hijas. Y de veras, eso debe ser un punto en nuestras vidas que no se nos pase por alto, que tengamos eso en nuestro corazón. En agradecimiento, por amor a nosotros nos ha salvado y nos tiene reunidas, estudiando su palabra. Pudiéramos estar en el mundo, en otra vida, perdidas, pero la redención de Dios nos ha alcanzado. Ahora, en el capítulo 1, verso 3 de Jonás, dice, Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Interesante, ¿no? Dos veces menciona, huir de la presencia del Señor. Ahora, dígame usted, ¿es posible huir de la presencia del Señor? Nunca, nunca, nunca. ¿Qué equivocado? Aparentemente es a Jonás, pero vemos que de veras conoce a Dios Eficiente, que sabe lo que va a hacer con esa gente. Pero, ¿por qué no quiso obedecer? ¿Qué le motivó? ¿Qué pensaba en no obedecer a Dios? Y decir, voy a huir de la presencia de Dios. Ahí dice, lejos de la presencia del Señor, en verso 3, y al final, lejos de la presencia del Señor. ¡Wow! Si conocemos algo de Dios, sabemos que es imposible huir de su presencia. Y ahora, eso es algo muy importante de reconocer hoy en día para nuestras vidas. Porque cuando dice de la presencia del Señor, Jonás sabía muy bien que en realidad era imposible huir de la presencia del Señor. ¿Por qué? Era conocedor de Dios. Conocía a Dios. Conocías de su palabra. Y vamos a ver que su palabra nos avisa que es imposible huir de la presencia del Señor. Y nosotros hay que creerle. No dudar lo que dice Él. No dudar y tener nuestra propia idea, nuestra propia idea o pensamiento. Sí, pero. Siempre le queremos poner un pero a lo que dice Dios, a acomodarlo a nuestra conveniencia. Y no debemos hacer eso. Y Jonás exactamente está haciendo eso. Entonces, vamos a ir a Salmo 139. ¿Ya? Salmo 139. Ahí vamos a ver claramente que es imposible huir de la presencia de Dios. No importa en qué época, en qué vida, en qué país, para nada. Entonces, aquí está. Salmo 139. Vamos a leer versos 7 a 12. ¿Ya? Entonces, me toca a mí, ¿no? En Salmo 139, 7 a 12. Entonces, vamos a formar turno. Yo voy a empezar con el verso 7. Y de veras, esta es una pregunta retórica. Que la respuesta es obvia, ¿no? Salmo 139, 7 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? O a dónde huiré de tu presencia. Versículo 8. Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si ni el Seol hiciera mi estrado, es aquí, allí estás tú. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Versículo 10. Si digiere ciertamente las tinieblas, me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí está. Ahí está la clave, ese verso. No hay oscuridad tan oscuro que Dios no pueda ver. Es la oscuridad. Él es luz. ¿Ya? Y es como día para Él. Ahí está la respuesta. Podemos huir de la presencia del Señor. En ninguna manera. Y Jonás aún dijo, voy a huir lejos. Voy a esconderme. Voy a... No quiero cumplir con esta tarea. No quiero. Y a veces nosotros, ¿qué? ¿Actuamos semejante? Yo voy a decir que sí. Al principio no conocer todo de Dios y tenemos nuestros malos hábitos humanamente hablando. Pero Dios, no quiero. Mami, no quiero. Papi, no quiero. Es así, ¿no? Naturalmente. Y Jonás, profeta de Dios, está actuando así. ¿Qué increíble? ¿Qué increíble? Ah, pero lo vamos a juzgar muy fuertemente, ¿no? Pero mejor hay que vernos a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros? Gloria a Dios, a veces no recuerdo esa época. No recuerdo detalladamente mi actitud así. ¿Por qué he aprendido? Bueno, en madurar, espero que hemos aprendido, ¿no? Entonces, podemos fácilmente juzgar, pero de veras Dios nos conoce. Y podemos engañar a nuestra hermana, a nuestros hermanos, pero a Dios. ¿Por qué? Nada se le escapa. No podemos huir de su presencia. Él está donde quiera. Entonces, cuando pregunta el salmista, en el verso 7, ¿dónde iré? ¿Dónde? Tu espíritu, tu presencia, ahí está.